Yo adivino el farfadeo de las luces que a lo lejos van marcando a mi retorno Son las mismas que alucinaron con sus páridos reflejos, ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlar, mirar de las estrellas, que con ilimitere ya hoy me ves volver Volver, con la frente marchita, la nieve del tiempo, la llana de mi piel De decir, que sol soplió la vida, que veinte años no estaba, que febril la deada Cerrarte en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que el oro podrá ver Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelves a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de resuerdo, en cadena de mi historia Tengo miedo de las estrellas, pero el viajero que huye Tengo miedo de las estrellas, que con ilimitere ya hoy me ves volver Y aunque no olvido que todo me se hunde, falta matar mi vieja ilusión Y guardo esa luz y la esperanza humilde, en toda la fortuna de mi corazón Volver, con la frente marchita, la nieve del tiempo, la llana de mi piel De decir, que sol soplió la vida, que veinte años no estaba, que febril la deada Cerrarte en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que el oro podrá ver